hola a todos soy adela de cupones para comida estoy en la tienda targue y les voy a mostrar algunas cosas que están en rebaja miren estos paquetes de pachitas de niños trae todas las piezas está por 14 98 14 98 si les interesa aquí en tarde ahí hay más verifiquen en su área local no son todos los colores porque hay para niñas también pero el único paquete que está en especial es este miren también lo que tenemos en especial son estas mamilas de niño también o pachita 648 trae 3 piezas anteriormente las he comprado y son muy buenas de estas me voy a llevar un paquete también más si ustedes quieren regalarlo para cualquier ocasión algún baby shower que vayan a celebrar este es un bonito detallito que pueden ustedes dar también están estas otras que son más pequeñas de 6 onzas por el mismo precio 648 y las que llevo y son las más grandes que están aquí son de 9 onzas también miren están estas que son individuales 2 24 2 dólares y 24 centavos aquí más vamos a ver por aquí también miren y trae este trae ese chupón gratis vamos a escoger un color muy bonito como les digo voy a hacer un regalito y para eso las necesito en mi caso voy a comprarme estas miran que tienen más mejor más bonitos los diseños todas están bonitas pero el que más me ha gustado ha sido aquella y de estas individuales me voy a llevar una nada más también lo que tenemos en descuentos son esto se pone 2 18 está este otro 4 98 básicamente tiene la mitad de precio miren esta máquina está por 89 98 es para que se saque la leche ahí hay dos cajas por aquí también están estos 10 77 y vamos a ver otra área que otra cosita podemos lograr a mirar este dice que está en especial pero no tiene pique esto está a 2 48 miren también este llevo este aceite de esta marca este está a 5 99 y este otro está a 6 99 tenemos el descuento del carb wheel del 30% para este nos quita 2 dólares y 9 centavos y también tenemos cupón printable que es de 3 dólares que es este el cupón si usan este cupón este viene quedando a 1 90 este es aceite de olivo 1 90 hay de diferente allí también nada más que yo compré ese y si compran este otro este también es aceite este les viene quedando después de este mismo cupón de 3 dólares a 1 dólar y 20 centavos les recuerdo que los cupones están disponibles en cupones para comida puntocom si lo desean imprimir miren también tenemos estas pochita de niño este es para niña perdón está a 6 48 voy a llevarme una también de esta 6 48 también por aquí tenemos en rebaja este aparatito que no puedo agarrar la caja está a 24 98 vale 50 mitad de precio también estas cámaras para cuarto de los niños está a 99 98 mitad de precio también si les interesa pues recuerde que aquí esto es en target miren también lo que tenemos por aquí estos me encantan bastante estas colchitas pero todavía está bastante cara está por 24 98 nada más tiene el descuento del 30 si ustedes tienen la oportunidad de comprarse esas colchitas así se las recomiendo esta calienta bien a los niños pero voy a comprarme una como quiera la necesito para un regalito que voy a hacer y después lo más seguro es que no la voy a lograr así es que me llevo mejor una miren este set que es para la cunita de los niños 24 51 24 51 por aquí tenemos este otro 4 dólares y 98 este es el cobertor de la cuna de los niños las maletas pañaleras miren esta 28 dólares es así esta es maleta para poner las cosas de los niños está una verdecita allá y esta es así por aquí está esta otra miren es así aquí una etiqueta pero aquí dice que supuestamente está en especial 20 dólares y vamos a ver qué más tenemos por aquí a mí me gustan estas así por aquí tenemos también 67 46 estos son canguritos para poner para poner a los niños pequeños miren también está esto que se pone en la silla de los niños en la parte de atrás 12 48 es así así como los telos están mirando por ahí es para que le pongan a la silla de los carros de los niños para que no se vaya a ensuciar la silla pues es más fácil que se la puedan ustedes cambiar vamos a poner esto para atrás aquí así es que también está esto en especial este set de camisitas 4 48 es así para niñas vamos a ver este set de camisitas también 9 8 esto tiene nada más de descuento el 30 los pantaloncitos 2 68 este sí está muy buen precio también me voy a llevar de esto ya el 70 es muy buen especial estos zapatitos según están en rebaja también vamos a mirar 15 38 estos otros que están aquí 5 48 esto no le queda a mi hijo está muy patudo ya ya tiene muy grande la patilla está muy caro todavía ay dios 6 48 este los baberos no sé cuánto dice ahí no le puedo mirar el primer número pero está en especial también vamos a ver esto no tiene precio a lo mejor no está 6 28 de estos zapatitos estos otros para niñas 268 estos para las manitos están 2 48 los calcetines uy perdón 2 78 calcetines para niño y bueno al final nada más voy a comprar estos que ustedes ven aquí lo que les mostré también lo que allí fueron estas cajitas de kleenex estas son las de navidad según están en especial pero las escaneé en la máquina y no dice nada así es que voy a ir a ver a cómo salen primero pero eso fue todo les recuerdo que el especial del aceite es muy buen especial espero ustedes lo aprovechen me despido gracias a todos por visitar cupones para comida adiós suscríbete suscríbete